Gaiteros del Zulia La serie abajo 3 a 2 frente a Cocodrilos de Caracas Por cierto que el color predominante hoy en Maracaibo es el amarillo El color del uniforme del equipo Gaiteros del Zulia Bastante amarillo en el público Esporádicamente lo pueden ver por allí cuando llega la hora de las alineaciones titulares Las alineaciones a través de Beliciano Televisión Cocodrilos de Caracas con Víctor González, Henry Paez, Mario Donaldson, Anthony Douglas Y el director técnico Carlos Giles, el Cocodrilos de Caracas Gaiteros del Zulia con Gabriel Estaba, Eber Bayona, José Mora, Rubén Neymar, Nate Johnson Y el director técnico profesor Francisco Díez Un minuto con 40 segundos y no hay sexta todavía Bayona intenta de nuevo Cacheteó Mora Pierde por 5, restando 16 con 45 Bayona, Bayona, se la quitó Walcott La recuperó Anthony Douglas, sale Cocodrilos Henry Paez Walcott marcando el doble paso Tremenda la bajada de Bayona Y la pelota va para Gaiteros del Zulia Bayona en la repetición Repetición de un gran bloqueo de grandes ligas Rubén Neymar, allí va Rubén Ya son 7 puntos para Rubén Neymar de los 13 que tiene el equipo Gaiteros del Zulia Que gana ahora por 8 cuando restan 14 con 10 Va de 3 Donaldson Rebote de Neymar Le pone rapidez al asunto Rubén Neymar Nate Johnson José Mora va de 3 Gabriel la cachetea y la gana para Gaiteros Neymar de 3 Segunda personal de Paez Neymar va de 3 Quedan 10 con 50 Jay Johnson va de 3 Triple de Johnson llegando a 7 puntos Rubén Neymar Restan ahora 10 con 13 Gabriel Estaba Triple para Gabriel Estaba Llegando a 5 puntos Los triples matando a cocodrilos Ahí está José Ángel Hernández con una nueva canasta Cambiando bien para Eber Bayona Mora Se va a acabar el primer tiempo amigos Sobre la hora José Mora consigue los 2 puntos Para llegar De esta manera a 7 Y el equipo Gaiteros del Zulia Encaminado Hacia un séptimo juego Ganando este primer tiempo del sexto partido 51 a 29 Omar Omar Walcott Alcanzando los 2 primeros puntos de la segunda parte Son para cocodrilos para Walcott Quien llega a 7 puntos Y la diferencia se acorta a 20 Ganando Gaiteros Presión toda la cancha Paez robando la pelota Abilitando Anthony Douglas Una presión 1-2-1-1 Toda la cancha La que está erciendo cocodrilos 6 puntos para Douglas Se ha quitado 4 puntos de encima ahora Cocodrilos José Mora Nate Johnson Gabriel Gabriel Bien allí Nate Johnson Mora José Gabriel Habilitado José Mora Ganan por 19 Gaiteros 60 a 41 Restando 13 con 15 Va de 3 8 con 52 Tomas de 3 El rebote ofensivo de Gerdel En tierra de gigantes Y consigue la canasta Gerdel Inventando Terry Blackshear Sala en velocidad El equipo cocodrilos Gerdel Gerdel Con experiencia Consigue el punto número 9 En su cuenta personal El descuento de tiempo El descuento de tiempo de Francisco El partido está 70 a 61 Ingresa José Mora José Ángel José Ángel Hernández Omar Alejandro Mario Donaldson Donaldson Rubén Nenjar A controlar ahora la ofensiva El equipo de Gaiteros A jugar con el reloj de 30 46 a 15 Los importados de Gaiteros O del Caracas Restan 10 segundos Ahora 9 Y ahí está el muchacho Rubén Nenjar Con 21 puntos Garthomas Inmenso el rebote de Nate Yoko Se viene Rubén Nenjar Espera la llegada De sus compañeros Consigue a Gabriel Gabriel Un minuto 10 Por jugarse Está solo Carlos Estaba Bloqueo inmenso Vale 2 La pelota Estaba descendiendo Así que hay cesta técnica Para Carlos Estaba La pelota para Vitico A correr la cancha Cocodrilos Restan 40 segundos De 3 cartomas Triple para Carl Thomas Vaes Vaes cambiando Para Alejandro Caiza está solo Está solo de 3 El rebote inmenso Sigue Nenjar Número 6 Que terminó ganando Gaiteros del Zulia 79 a 70 Destacó Rubén Nenjar Con 21 puntos Y 3 triples Definitivamente Nenjar Fue una de las piezas Vitales de Gaiteros del Zulia Durante esta final 2000 Nate Johnson 16 puntos Con 12 de estas triples Un buen trabajo También para Nate Johnson Mientras que Por Cocodrilos de Caracas Un ofensivo muy baja Muy colectiva También de sus jugadores 11 puntos Para Mario Donaldson Con 2 triples Y Omar Alejandro Hualca También tuvo 11 puntos En ese partido Llega la hora De ir a un nuevo corte Con 22 puntos De la hora De una opción De una opción En el último corte